Que los cumpla Feli, que los cumpla Feli, que los cumpla Tío Mario, que los cumpla Feli. Beso al Tío Mario. Que broma la brita. Chao Tío Mario. ¿Cómo te llamas vos? Decirle al Tío Mario. Chino José Sabucero Vivacua. Muy bien. Feliz cumpleaños Tío Mario. Beso volador. Beso. Ya la vimos. Muy bien.